Gracias por acercaros a esta convocatoria en un acto regional que celebramos hoy en Burgos, en el Museo de la Evolución Humana, en relación con la competencia que tiene la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León en todo lo que tiene que ver con la relación con las víctimas del terrorismo en nuestra comunidad autónoma. Como tuve posibilidad de anunciar hace unas semanas, en esta misma ciudad, teníamos la intención de desarrollar un acto de reconocimiento y entrega de medallas a personas que tienen reconocidas la condición de víctimas del terrorismo en Castilla y León. Con este acto culminamos las entregas de medallas que se han ido desarrollando en distintos lugares de la geografía de nuestra comunidad autónoma, con la firme intención de poner en valor el papel que desarrollan, que han desarrollado y que van a seguir desarrollando en Castilla y León las víctimas del terrorismo. La Junta de Castilla y León quiere transmitir un mensaje nítido desde la perspectiva de que estamos del lado de las víctimas siempre. Que palabras como memoria, como reparación, como dignidad, como justicia, forman parte de los pilares básicos de las actuaciones que lleva a cabo la Junta de Castilla y León. En su momento ya desarrollamos una ley autonómica que protege a las víctimas del terrorismo, que les genera facilidades en diversos ámbitos, en el educativo, en el social, en el laboral, y seguimos del lado de las víctimas, en este caso y para este año intensificando las actuaciones de la mano de la Asociación Autonómica de Víctimas del Terrorismo, a cuyo presidente, Sebastián Logales, que me acompaña en la mañana de hoy, quiero agradecer el impulso decidido que está dando en este ámbito. Y hoy, además de hacer este reconocimiento a 11 personas que han sido consideradas, tienen la condición de víctimas del terrorismo, vamos a tener también el, yo creo, inmenso honor de poder recibir en nuestra ciudad, en nuestra comunidad autónoma, a Teresa Jiménez Becerril, presidenta de la Fundación Alberto Jiménez Becerril, que es una voz más que autorizada para poder hablar de víctimas del terrorismo. Una mujer que lleva muchísimos años en una lucha incansable en la defensa de las víctimas del terrorismo, en defensa de esa memoria, de esa dignidad y de esa justicia que todavía muchas de ellas esperan. Por eso, tendremos posibilidad de agradecerle su presencia y también de hacer una entrega de una placa conmemorativa en agradecimiento a todo el trabajo que lleva desarrollando todos estos años. En definitiva, un acto que espero sea emotivo y que marca nítidamente del lado de quién está la Junta de Castilla y León y que siempre vamos a estar al lado de las víctimas. Le doy la palabra a Teresa. Bueno, muy buenos días. Si quieres tirar la mascarilla para atender. Muy buenos días. Agradecer a la Junta de Castilla y León esta invitación y a la Asociación Autonómica de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León. Es para mí un honor poder estar aquí, porque yo siempre intento, en la medida de mis posibilidades o del tiempo, estar donde están las víctimas del terrorismo. Yo creo que es fundamental, más que nunca hoy día, la memoria, porque aunque ETA haya sido derrotada o tengamos que, acabamos de celebrar, yo no creo que haya, es importante celebrar que ETA no nos mate, pero desde luego necesitamos que las víctimas nos sintamos realmente que ETA no ha triunfado en ninguno de sus objetivos y por eso son importantísimos estos reconocimientos que se hacen a las víctimas del terrorismo y el testimonio es fundamental. Yo creo que, yo estoy aquí para hablar, yo creo que las víctimas tienen la obligación de contar lo que nos pasó, contarlo. Aquí hay otro compañero mío que también es víctima del terrorismo, que es de Burgos, asesinaron a su padre y a su hermano, ETA, y yo le decía hoy, hay que contarlo, hay que repetirlo, porque la mejor arma que tenemos contra el terrorismo, contra el olvido, contra la desmemoria, contra la indignidad y contra la injusticia, es el testimonio de sus víctimas. Ante eso no hay nada, nada poco más que decir. Es un trabajo, es una obligación, pero para nosotros, Sebastián, es una misión y por tanto agradecemos que cualquier marco, que en cualquier institución, en este caso la de Castilla y León, con las medallas, ahí habrá muchas personas que las recibirán, tienen todo mi apoyo, todo mi reconocimiento y yo he querido estar hoy aquí al lado de ellos y al lado de quienes se preocupan de las víctimas del terrorismo. Muchas gracias. Sebastián. Buenos días. Buenos días a todos. Yo creo que ya está todo dicho por parte de mi compañera, víctima del terrorismo, Teresa Jiménez Pecerril, por el señor consejero de Presidencia. Gracias por su apoyo, por su colaboración, como no podía ser de otra manera. Y lo han dejado bien patente, que van a estar al lado de las víctimas, que es lo que necesitamos en estos momentos, que aunque parezca que todo ha acabado, son momentos difíciles todavía para las víctimas, cuando estamos observando día sí y día también que por parte de alguna administración se nos tacha, se nos ignora, se nos deja al margen de lo que debería ser la voz real de lo que ha acontecido durante muchos años en nuestra querida España. Entonces, simplemente agradeceros que estéis aquí todos presentes, que el acto es memorial, que realmente no deberemos olvidarlo nunca, lo que ha pasado, y agradeceros a todos vuestro compromiso con las víctimas, igual que se lo reconocemos a la Junta, a las asociaciones que están haciendo una labor importantísima. Nada más. Buenos días. Sí, ya sé que no es el momento, pero le estoy haciendo una pregunta en nombre del diario .es de Castilla y León. La consejera de Sanidad ha dicho que tiene que ser su consejería la que solucione el tema este de las alertas epidemiológicas, de las renuncias. ¿Tiene usted algo que decir? Bueno, estamos trabajando de modo conjunto. Son soluciones que pasan por varias consejerías, es un tema transversal. Estamos hablando de un concepto retributivo que tiene que ser diseñado por la Consejería de Sanidad, que tiene que ser autorizado por la Consejería de Presidencia y que además tiene que tener los permisos correspondientes desde el punto de vista presupuestario por la Consejería de Economía y Hacienda. Nuestra voluntad es solventarlo. El instrumento que lo va a solventar, de modo definitivo ya existe, es el anteproyecto de Ley de Función Pública, que estamos ultimando. Lo que vamos a tratar de diseñar es un mecanismo transitorio que permita que la magnífica labor que están haciendo los epidemiólogos en nuestra comunidad autónoma pueda seguir desarrollándose. A partir del 31 de diciembre tenemos centrados todos los esfuerzos en esa cuestión y espero que podamos resolverlo en las próximas semanas. Gracias. Yo le quería preguntar también, hace unos días se celebraba en Burgos un encuentro de afectados del síndrome tóxico de la colza y manifestaban que ellos se sienten un poco abandonados por parte de las instituciones y que también son víctimas. No sé si tiene previsto su consejería desarrollar alguna actuación al respecto de este colectivo que es bastante numeroso en Castilla y León. Sí, evidentemente lo primero que tengo que manifestar es el más profundo y máximo respeto por las personas que sufrieron ese síndrome de la colza y todos aquellos que fallecieron por esas circunstancias. Ciertamente la Consejería de la Presidencia tiene encomendada una colaboración estrecha con víctimas también, pero en este caso que lo han sido por efecto de la acción terrorista. Es decir, los planos de colaboración o de intercambio de pareceres o de actuaciones son completamente distintos. En cualquier caso, la Junta de Castilla y León siempre es una administración abierta a cualquier colectivo que pueda plantear reclamaciones, demandas y en ella, si se dirigen por supuesto a la consejería, estaremos encantados de poder recibirles y ayudarle en la medida de nuestras posibilidades.